Si hoy voy a morir, si esto acaba así, no me pienso enfadar. Si hoy voy a morir, tendré que decidir con quién quiero estar. No me sobra ni una hora más que pase junto a ti. Si hoy voy a morir, mejor hacerlo aquí, donde me tocó empezar. Si hoy voy a morir, para qué recordar lo que estuvo mal. No me sobra ni una hora más que pase junto a ti. ¿Qué pasa? No me sobra ni una hora más que pase junto a ti. No me sobra ni una hora más que pase junto a ti. Si hoy voy a morir, si hoy voy a morir, me quiero despedir con esta canción. No me sobra ni una hora más que pase junto a ti. Si me falla la memoria, recuérdame quién fui. Cuando se acaba, ve mi historia, no tardes en sonreír, no tardes en sonreír, no tardes en sonreír. No me sobra ni una hora más que pase junto a ti. No me sobra ni una hora más que pase junto a ti. No me sobra ni una hora más que pase junto con ti. ¡Gracias! ¡Orden!